Con el propósito de garantizar una alimentación sana y de calidad a los estudiantes de Colón, la Dirección Agroalimentaria y el Sistema Alimentario Escolar SAE iniciaron la distribución e inspección de alimentos en los planteles educativos de la localidad, donde cada escuela contará con un docente responsable en velar por los rubros alimenticios. En este momento se está realizando la distribución de alimentos a cinco niveles colégios de todos los municipios en las distintas parroquias para garantizarles la alimentación a los niños. Actualmente el gobierno ha abordado exclusivamente los colegios para garantizar estos alimentos. La comunidad incluye los colegios de acuerdo a las matrículas, específicamente 2.000 kilogramos de alimentos se incluye semanalmente. Aparte de los rubros, están desde vegetales hasta carnicol. Actualmente se está conformando con este multidisciplinario, con todas las instituciones que tienen que cumplir un rol dentro de la alimentación, como la Fiscalía Municipal, Defensoría Pública, un representante de Mercal, un representante de la Secretaría, un representante de la Alcaldía, los cuales se van a ir directamente hacia los colegios para garantizar que los alimentos, la seguridad de los alimentos. Fiscales del Ente Alimenticio Revolucionario inspeccionarán seguidamente las instituciones educativas de la jurisdicción para consolidar la seguridad alimentaria de los estudiantes. Ahorita la Alcaldía del municipio de Colón está supervisando conjuntamente conmigo para que el servicio de los alimentos del SAE llegue en completo a las instituciones. Los rubros son pesados, en este caso las hortalizas, las frutas, las verduras, Mercal hace una facturación y el proveedor de las hortalizas las pesa conjuntamente supervisado por una coordinación que viene de Colón, de la Alcaldía, una vocera de parroquial y mi persona. Y la entrega acá de los alimentos son contados según la factura, los cuenta el enlace SAE, que es el docente que es responsable de la institución, más mi persona y la vocera municipal. Constantemente se supervisan según la necesidad que tenga cada escuela y constantemente el director, conjuntamente con el Consejo Educativo, debe estar pendiente a la hora de llegar los alimentos a la institución para que los alimentos lleguen completos en dicha institución. Docentes de diferentes colegios de la entidad colonesa enunciaron el compromiso que asumen con la nutrición de los futuros forjadores de la patria. Ahorita contamos con una matrícula de 254, media general, que es el liceo, que tiene una matrícula de 70 estudiantes. Bueno, allá se les da su desayuno con su alimento, el almuerzo con sus jugos y la merienda. O sea, todos los días hay alimentos para los niños. Mientras que llega el SAE que va mejorando, igualito nosotros estamos mejorando allá en cuanto a ellos recibir los alimentos. O sea, hay que darles las gracias porque también por medio del gobierno es que se tomó en cuenta para que existiera el liceo. Que se da clase desde el primer año hasta el tercer año. Que es un logro de la alcaldesa que también fue la que más ayudó a eso. La matrícula de planteles ahorita es de 141 niños. Están suministrados bien en desayuno, almuerzo, merienda. Sí, agradecida, le doy gracias al gobierno porque a pesar de las circunstancias no le han fallado los alimentos a los niños, que son los más importantes, son el futuro de Venezuela. Contamos con una matrícula de 128 niños, estamos agradecidos ahorita con la alcaldesa ya que se ha preocupado de que recibamos los alimentos en buenas condiciones como las hortalizas y todo eso. De esta manera, la gestión humanista impulsada por la burgomaestre María Malpica demuestra el amor y adeudo con los niños y niñas de Colón. Para Sistema Colones de Medios Públicos, Domingo Guanipa.